¿Qué? ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo les va? ¡Woo! Un saludo de Ugly Games aquí por primera vez No solo, con un suscriptor Y con un amigo, saluden Hola, mucho gusto a todos Aquí ayudando a Willu que tiene miedo El Wooji ¿Pero es tu start? ¿Sí se dice Wooji o es Willu? Oye, ¿hubiera dicho las reglas? Es Willi, no hay reglas, aquí solo es Que ustedes van adelante y voy atrás y listo ¿Y por qué no veo nada? Oye No veo nada y todo se ve morado ¿Eso es normal? ¿Me puedo mover? Yo tampoco me puedo mover Fallado desde el inicio Fallado desde el inicio Alguien tiene que morir Ok Oh, listo ya Ahora respawnen para que vayan adelante Vayan adelante, cubran, yo voy con un arma Oigan, pero veo todo morado, eso no es normal ¿Morado? ¿Cómo activo la lámpara? ¿No tengo armas? ¿Qué? ¿Por qué no? No, chavo, no tengo armas Ok, ya está en su lado Todo lo que no esté en mi rango de visión de la linterna se ve morado Mmm, qué raro Yo ya lo sigo, yo voy detrás Alguien, alguno de ustedes va a tener que abrir aquella puerta Ábrete, no, no se abre La de atrás, tal vez Ábrete Es un momento donde lo escupo de, ah, sí, ve para allá tú Ah, esta se abrió Ay, ca... Ustedes siguen, ustedes siguen Ah, qué fue No, oye Ok, adiós Creo que este ya cambió porque no había tanto... Adiós, 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 adiós No, 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 no Regresa, no, chavo Están dejando solo Tenemos que avanzar Esa cosa creo que era de los de... Aló Aló Yo creo que en esta no pasa nada, creo, que yo recuerdo Aló Creo, no confío en esos creo Aló Adiós, déjenme Yo me quedo acá No se los creo, bitch Oh, me espantaron tus ojos A ver De acá Oh, iba a salir yo primero, por lo menos Claro Oh, ay ¿Qué fue eso? Alguien ya se lo copiaron, no sé Yo estoy detrás de ti, yo te estoy siguiendo todo el rato Ok Desapareciste Oh, me espantaron Parase, por favor Apagué la lámpara en vez de abrir la puerta A ver, ¿qué tengo que destruir las... Oh, qué fue eso? Ay, eso, eso está muy cerca Quedó anado de morir ¿Dónde estás? Oye, en el cuarto donde quieren invocar a Cthulhu Oh, me voy, me voy Chau, chau, está temblado Cierro la puerta, cierro la puerta Chau, chau, yo voy ¿Qué fue eso? Oye, esto ya cambió, no estaba tan fuerte No, aquí no entré ¿Dónde están? Estamos en la puerta principal Ahí va, Cthulhu, ahí va, Cthulhu Acá estamos Ok Lo sigo Estamos acá atrás Te estamos siguiendo, te estamos siguiendo Tú eres el que está descubriendo todo Es que, es que entra Cthulhu Oye, ¿viste? Oh, creo que de esto medio me acuerdo ¿O no? Ah, sí Aló Uy, uy, fue Aquí me acuerdo que sale un tipo, así va Ok, ya, sí, ahí está el tipo ¿Quién se aventura a abrir la puerta de ella? ¿Esta puerta? Oh, se abriste ¿What? ¿Se abrió? Bueno, no, yo digo lo que está acá atrás ¿Quién se aventura a abrirla? Ah Ahí va, el valiente Ahorita me grita a mí también y me voy a cagar en mi vida Yo no lo esperaba Hasta aquí llegó tu video Hasta aquí llegó mi video, así que chao No, quito Senpai, muévete No, no digas que se cayó ¿Se cayó? Ah, no Lo veo muy quieto Se asustó demasiado Que se paralizó Yo creo Ah, lo brinqué Ok, de aquí ya no tengo ni puta idea para dónde ir A ver, puerta Dice Then he heads west Find his family ¿Entonces él fue a lo honesto para que su familia a oeste y su familia fueran asesinadas? Sí, yo creo que sí Ok, descubrieron algo ¿Dónde? ¿Destruí el hilo, toma? ¿Una cruz? ¿Su corazón hacia el sur? Dale No entiendo los mensajes crípticos No pasó nada, así que Ah No escuché un Ah Que ya Una de no sé cuántas estrellas Estrellas, este, digo Crucecitas de estrellas ¿Ya no hay camino por allá? De esa me salió una grandota en algún cuarto Y salió Picos del piso ¿Por qué? ¿Por qué en este juego no se traspasan? No, siento que si salgo me va a pasar algo mal, así que mejor me espero Oh ¡Hasta, huyí! ¡Huyí! ¡Alto, valiente, que fue! Oh, no escuché, doble ahí Muy bien, llora ¡Voy a salir, chicos! ¡Aaaaaaah! No, no pasó nada Cierran la puerta Aló ¿Esta de aquí? ¿Qué será? A ver Vamos por allá, senpai, a ver qué hay ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, derecha 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 Creo que estás lanzada No prendes el principio Crows Rompelos, no sé qué para cruzar ¿Estás? Ya, pero ¿La puerta del diablo? Yo podría cerrarlo, ¿sí? Sí, porque esto no puede abrir Los mago cruzan ¿Qué me lleva? Sí, me lleva Lléveme Arre No, no lo puedo agarrar ¿Y dónde están? Ok Escuché una puerta abrirse ¿De dónde? Sí, yo la abrí Ah, ya Ah, no puedo entrar Déjalo, que él se coma todo Creo que aquí está la familia Que nos está asustando Sí, la fobia Vamos a abrir esa puerta Senpai Ah, es la Yo lo más que voy atrás Y no me preocupo ¿Qué está pasando? Aquí estoy yo después de ese susto Aquí estoy A ver, voy por acá Y ahorita empiezan a salir globos De la alcantarilla Pasa tú, Willy Ustedes, adelante Pantallas azul Pantallas azul Pantallas azul Eso sí da miedo A lo mejor cierre la puerta No vaya a ser la de malas Algo que se ha... Hay que ser Windows Hay que ser Windows ¿De qué? No puedes Aquí es donde Willy Hace su gameplay Sí, ahí Con un montón de computadoras Estas viejísimas Para entre todas funcionan Lo malo es que Ya no está pasando casi nada Y siento que en cualquier momento Va a sonar En toda mi cara El lag es real Es lo que me da más miedo El lag ¿Cómo se verá esto? No sé Ok, ahí está Para abrir la puerta de acá ¿Dónde estaba el escribe? Ahí en esa puerta Pero no creo que vuelva a salir No Será en medio A derecha Ok, dice Devil's Flower Aquí está lo mismo Creo que es primero ¿Cómo se activa eso? Acá bajito hay como un signo Igual Oh, ya, ya No, ya está manchonero en sangre Flores salvaje Y eso Y luego está el mensaje Del Ah, no puedo entrar Mugresolag No Aquí como un 8 Medio mal dibujado Con una cruz Lo cual no me dice Ninguna pista Oh, espera Si es una flor Entonces debería ser Todas las orillas Y al final En el centro Acá Tiene que haber una pista Por aquí ¿Puedo mover esto? Es que siento que eso Del hombre del sur Y Este es la pista Pero no entiendo Escucho que se convirtió en alguien A ver Hombre del sur Después de Omega Espera, para Tantito Oh, espera No será Una Los estás picando con la nariz No será Una No Intenté hacer una estrella Pero no me salió No, ya Así es como quedamos Atorados Tan rápido En 8 minutos Busquemos más lugares Debes ver más Donde podemos ir Arriba No A ver A ver Me agacho y brinca encima de mí ¿Se puede subir ahí si quiera? A ver Ahí No puedo No, porque no te deja Ah, sí, no, no Ahí Casi Acá no acabamos de revisar Todo, ¿sí? Acá de este lado ¿Dónde? Acá atrás Ahí ¿Dónde estás? Atrás Aquí ¿Dónde? Nos metimos por aquí, ¿no? Volvimos ¿Por aquí? Ah Sí Ok 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 Oh, acá hay más puertas No Ven, mira esto ¿Lo dejaron solo? Ya no está Oh, sí, es cierto Aquí hay un cadáver Oye, ¿dónde estoy? ¿Y se abrió esta puerta de acá? Oigan ¿Qué? No, no, espante ¿Dónde están? Atrás en donde está el pasillo grande Estamos por ahí Oh, sí me acuerdo de este tipo que le metió un tiro en la cabeza Sí, y aquí había un cadáver de una tipa en la pared Pero desapareció Hola Ok, acá hay otra puerta Oh, y se abre No, otra se está abriendo Saló Saló Ah, ya puedo entrar Aquí hay un pasillo gigante No, los pasillos gigantes, ¿estás a dónde llevan? A lugares malos Mira, en el baño, déjame acá A ver, vamos a la otra puerta Eh, una cruz Una cruz Oh, what the fuck Casi me pica en el ojo ¡Québrala! Bueno, nos quedan tres Ok, ya no deja abrir Nos quedan tres Casi te picas el ojo, coi Sí, le intenté abrir y me picotearon el ojo Bueno, ya quebramos una De mínimo ¿La creo que bajan primero a mí? Porque senpai Tiene que proteger a todos Es el trabajo de senpai Sí Tal ya no tiene nada que perder Down Digo, pase Ay, ¿qué fue eso? Ok, vi al baí volando Sí ¿Por qué escuchamos tú? Nada Nada Down Si tenemos que buscar cruzas, creo que nos llevamos cerca de nada más una Ya no, nada más una Una de... Ok, yo creo que en este juego no puedes atravesar a los jugadores No Aló ¿Estás por parte del fondo? Aló Oh, me espantó otra vez Oye, ¿por qué se cerró esto? Es que yo la abrí al mismo tiempo ¿Quién entré? No, güey ¿Qué te va a cantar aquí? Una radio Ah, esto es lo que te digo que salieron picos del suelo Oh, ya Tenemos que estar aquí Vamos a cantar cánticos de todo Estaba la primera vez Aló Oh, espera, yo vi un tipo con una máscara de gas en el principio Un mono no lo he visto y el otro tipo no lo he visto Satán, te invoco Cthulhu Es más, me apuesto aquí Me apuesto aquí y me voy matando Aquí está el tipo con máscara de gas Ahora en paso que voy ardiendo Cuando rompes una caja me entra un pedazo de lag Que te cagas Hostia Sí, gente, sin haber tomado aquí Cada vez que escucho más ruidos Cada vez que abrimos una puerta escucho más ruidos Más gritos ¿Quién hace esos gritos? Es la pregunta No sé, ya me lo estoy jugando solo Porque siento que ya conozco el mapa Y que no me va a pasar nada mal Así que en cualquier momento voy a morir Uy No estaba perdido Hay que abrir acá Esta es la clave Es que tenemos que ir para allá Pero no sabemos cómo abrir esto A ver, flor salvaje Tiene que haber unas pistas aquí abajo Un pentagrama No Aquí hay como un disparo No sé por qué No, fui yo pegándolo al vidrio ¿Estos signos no significarán algo? Pues lo único que tenemos es como que una... Oh, a ver, a ver, a ver, creo que lo tengo Creo que lo tengo ¿En serio? Creo, no sé A ver, estaba como que... Ahí es... Puta, no Así A ver Casi Quería hacer la cruz que estaba ahí abajo Uh, se abrió Oh, oh, oh ¿Cómo sería eso? A ver, sería... Ábrete Ah, sí, no, no, creo que sea eso Pero bueno Ok, y si regresamos a donde estaba Lo de... Ya que abrimos una A ver si se abrió algo nuevo No sé Yo creo que sí No, no hay nada Wooji Ven, acá Ahí Tratemos de subir Ok, ese grito no me gustó Alguien murió ¿Aquí arriba? No, no creo No, ni siquiera me dejo subir el mapa No, es parte inaccesible Si pongo la rayo ahí con Satanás, no No mucho No me deja Estamos perdidos De verdad he perdido Que alguien simuladamente google que tenemos que... Ok, no Jejeje Si como que se queda AFK y... LUL Viene, 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 viene ¿Qué? ¿Dónde está? Ya está, ya... No, no sé dónde está Allá Ah, ya te vi ¿Viene? ¿Nace? Born ¿Qué es el pueblo de Top Life? La contraseña es Gaben Tienes que aventarle dinero Tiempo de ventas Tiempo de ventas Tiempo de ventas Oh What the... Algo radio ¿Estabas de pentagrama ahí en el baño de acá? Ah, sí Fue donde destruimos la cruz No, acá de este lado Donde está como que el pasillito medio largo Yo digo que sí se puede subir Estoy bien perdido Hacia los 16 minutos no llegamos a ningún lado Hay que ver contra acá Oye Hacia los 16 minutos no llegamos a ningún lado Y vamos a investigar eso ¿Dónde? En otro video le seguimos Ahí tenemos que encontrar las tres cruces que faltan Para abrir eso Ahí Está cerrada También Me faltaría una O sea, un break A ver, me espante Debil screws No, no puedo pasar No sé A ver, vamos a analizar el puto Willy ya se espantó No, ando analizando aquí el cloquisito esto Sería Click, 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 click No, no creo ¿Qué? Aquí hay un mensaje No smoking Ese va para mí Al baño Todavía aquí no hay nada Es que hay una pista Pero no la estamos viendo Satanás, ábreme, por favor Que de aquí va el mapa Rápido, googlea, toma No sirve el teclado Me apague el computador Oh, se puede mover esto A ver Ahí Creo que tiene que ver con que no hay electricidad Podría ser Debe ser eso ¿Qué sonó? No lo sé No sé, yo escuché Pero sonó cerca No, no, yo estoy solito Ah Sube, se No, está, Wui 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 Estoy aquí al lado de un pentagrama Medio extraño Intentando, dándole a todos lados Ah, pero déjame pasar Puta cosa está Ay, me perdí ¿Dónde estaba lo de la flor? Eh, en el ¿Dónde están todos? Así que acá está por su lado Van a ir desapareciendo uno por uno Ahí está Encontré uno Hola Hola A ver Vamos a ver Si esto sirve Si esto sirve milagresamente lo encontré en Google Abajo, abajo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Centro Casi Ah, me falló el Konami Code ¿Qué? ¿Qué fue eso? No sé No me gustó Cómo sonó eso Yo me puse a presionar aquí Lo tonto Así Ah Eso no ¿Halo? Tengo Tengo Me quitaron todas las armas Nada más tengo La puta Clubbar Antes me dejaban traer Armamento Antes Hay que echarle la culpa Que la puta actualización Jodió el juego Y nosotros lo pasamos así Bien valientes Bien valientes Sobre todo Sobre todo yo que iba al último Cuidándolos ustedes Pero saben que el que va al final Desaparece Así que me la jugué mucho El que va al final Porque se va escondiendo Pero pues muere al final Pinche baño ¿Y ahora qué? Bueno chicos Yo creo que lo vamos dejando por aquí Porque llevamos como casi 20 minutos Sin lograr hacer ni una mierda Sin lograr hacer nada Así que yo creo que vamos a investigar Ahí otro día Como Aunque sea el código de esto Yo me voy a buscar algo Para que no se vea todo morado Se vea todo morado No sé Y si les gusta O si quieren ver más Y si quieren participar Ya saben Solo díganme Quiero participar hijo de puta Y participas Sí Participas Con claro Con todo gusto Aquí en la llamada también Y todo Si Si quieres saludar a alguien Lo saludas Y ya sin problemas Un saludo a mi mamá Que está viendo ahora Ahora mismo Te está viendo así con cara de Ya deja de hacer Y como Mitch me diría Hazle promoción Recuerden visitar nuestro canal De la caja misteriosa Cuando hay más videos Y toda la cosa Después no le hagan caso Y sigan quedándose aquí No, de cierto De suscribir De suscribirse De mi canal De suscribirse De mi canal Así que Chicos nos vemos En la siguiente Adiós Chao Chao Gracias.